Vamos a hacer una entrevista para que me digas todo esto junto acerca de la universidad y la constitución para ver cuáles son las debilidades y qué es lo que se promueve por arena. ¿Me puedes pronunciar tu nombre? Exacto, es cariño, Ana. ¿Tu edad? 29. ¿Tu número de control? 1050-007. ¿Semestre? ¿Palo? ¿Carrera? Ingeniería de gestión en el centro. ¿Correo electrónico? A-L-U-X, de un bajo choco, a lo bajo al menos, pico conmigo. Ahora voy a comenzar con las preguntas. ¿Cómo has sido tu primera experiencia de conducir? Bueno, hace tarde. ¿Cómo has sido tu interacción al momento de cargar tus sonarios? Fácil. ¿Cuántas veces al centro de acceder es aquí? Cada que necesito saber una calificación en parcial. Normalmente, ¿para qué servicios acceder es así? Para saber las calificaciones, aunque por lo general no están en el orden ni las fechas en las que deben estar. ¿Qué servicios les falta, o sea, así, para que cumpla con sus expectativas? Para que cumpla con sus expectativas, que cumplan información de los departamentos donde se encuentran los maestros con los que tienen una lefatura, donde poderlos encontrar. ¿Qué servicios acceder es para que le han desincho? La carga de información es un poquito más rápida. ¿Te gustaría acceder al sitio de tu celular? Sí. ¿Crees que sería necesario capacitar a los alumnos de nuevo ingresos sobre cómo acceder y funcione el sí? No, puesto que es bastante simple y sencillo, pero nada más decirles que aquí qué información tiene el sí. Actualmente, ¿qué tan satisfactorio es el sí? ¿Satisfactorio, muy satisfactorio, regular, poco satisfactorio o demás? Todo el arte. El diseño del sí, el cortocolores, letras, barras, etc., ¿te parece apropiado? ¿Sí? ¿Están bien los cortados? A ver si te hagan más.